En la delicia de Maite cocinamos albóndigas en caldo, receta sencilla y deliciosa. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Ponemos en un bol la carne picada y los huevos y los batimos. Los ajos los vamos a pelar, los vamos a lavar y como estáis viendo vamos a trocearlo, pero en trocitos muy pequeñitos. Esto lo vamos a hacer con todos los ajos. Le ponemos pimienta negra, que ya sabéis que si es recién molida muchísimo mejor. Un poquito de sal, un buen chorreón de vino blanco y mezclamos bien todos los ingredientes. Le vamos a poner un poquito de pan rallado. Le vamos a ir poniendo hasta ver que la masa coge la consistencia suficiente para hacer las albóndigas. En una olla ponemos el caldo de pollo. Y la media cucharadita de colorante alimenticio. Mezclamos muy bien y dejamos hasta que hierva. En un plato hondo ponemos vinagre blanco que cubra todo el fondo del plato. Cuando ya el caldo esté hirviendo, lo que tenemos que hacer es lo que está hirviendo. Vamos mojándonos las palmas de las manos del vinagre. Hacemos las albóndigas y las añadimos al caldo. Volvemos a mojarnos las manos en el vinagre, en las palmas de las manos. Volvemos a hacer otra albóndiga y volvemos a introducirla dentro del caldo. Esto vamos a hacerlo con todas las albóndigas. Eso sí, no se mueve para nada el caldo hasta que las albóndigas no estén hechas. Para que no se devoronen. Las albóndigas tardan muy poco en hacerse. Esto en 15-20 minutos tenemos las albóndigas hechas. Cuando ya las tengamos hechas, como veis, ya podemos moverlas. Probamos de sal y de vinagre y ponemos según el gusto. Una vez que ya tengamos listas nuestras albóndigas en caldo, lo único que queda es emplatar y disfrutar de estas deliciosas albóndigas. Una receta súper fácil que podéis hacer en cualquier momento, ya que también necesitáis muy pocos ingredientes. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas albóndigas en caldo. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.